de las soledades y el suicidio. Juan Carlos, buenos días. Buen día, Anole. Gracias. Buen día a la teleaudiencia de todo el país. Efectivamente, un tema serio, un tema que nos preocupa absolutamente a todos los uruguayos. Tenemos la tasa más alta junto a Cuba de suicidios en nuestro país, pero nuestro invitado tiene una expresión que la va a desarrollar, obviamente, inmediatamente, que es multiplicidad de soledades. Javier Busquiaso, orientador terapéutico, muy buenos días. Gracias por estar. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Qué significa esto de multiplicidad de soledades? Bueno, tendríamos que primero ubicarnos en la palabra soledad desde esta cuestión que a veces tenemos una sola mirada de la soledad, ¿no? Y yo creo que se dan diferentes tipos de soledades dentro de lo que sería la soledad. Por ejemplo, soledades que pueden ser por elección propia o soledades de la vida misma. Pero cada una tiene sus características y tiene también sus repercusiones sociales, sin duda. Sin duda. Uno ve mucha gente joven, por ejemplo, que elige estar sola, digo. ¿Cómo considera, digamos, esa opción de vida? Sí, está muy naturalizado, ¿no? Naturalizado. Sí. A veces parecen como tendencias de moda que viene algo y se establece durante una generación. Y, por ejemplo, el caso de la soledad es como un fenómeno que se da donde se naturaliza y hasta se hace como una... O sea, no estamos en contra, pueden haber personas que así lo practiquen, pero se hace como un alarde de decir, es bueno estar solo, quedarse solo. Y se genera una cuestión también social que se difunde, una información, ¿no? Hay soledades, le pregunto, que no están asociadas a una crisis existencial de vida. Gente como que quiere escapar del contacto, que tiene dificultades en las relaciones sociales, en los vínculos y se aísla. Exactamente. Ahí hay muchas cosas que usted dijo que están presentes, tienen que ver con eso justamente. Se aísla y evade. Es una cuestión a veces evasiva porque me cuesta vincularme con el otro. Entonces, la soledad es como la máscara que me da una cierta satisfacción, pero es como anestésico, porque también tiene que ver esto de lo que se dan a través de estas cuestiones, ¿no? Donde se busca evadir en realidad una cuestión que me cuesta vincularme con el otro. ¿Evadir la realidad? Evadir la realidad y evadir al otro. Y evadir al otro. Exacto. Y en esa multiplicidad, pregunto, ¿dónde entran la ansiedad, el estrés, como paso previo a la depresión? Ah, las ansiedades son producto de los miedos básicos que se disparan en una trama vincular. La trama vincular es una trama inconsciente, ¿no? Claro. Se produce, nosotros estamos conversando aquí, pero nuestro inconsciente está presente también. Claro. Y se disparan los miedos básicos, que son el miedo al ataque y el miedo a la pérdida. Y estos producen una ansiedad también por la resistencia que se genera en el momento en que estamos hablando. Yo estoy hablando con usted, pero al mismo tiempo usted me remite a otra persona. Quizás aquel jefe despiadado que me echó, aquel profesor del liceo que me resongaba. Y esa proyección que se da, ¿no? Donde yo estoy configurando a Juan Carlos en mi mundo interno, pero me recuerda al profesor, me recuerda al médico, me recuerda al jefe que me echó, ¿no? Entonces desde ahí es como se establece la trama vincular en proyecciones y cómo se da un alojamiento para el otro. ¿Ansiedad y estrés son un combo explosivo? Ansiedad y estrés están vistos como los principales factores de suicidio. Ansiedad y estrés. La ansiedad es producto del organismo ante el miedo, el peligro o un ataque. Entonces el organismo reacciona en evadir, ¿no? Sí. Huir. Porque hay dos cosas que se presentan en ese momento que no hay como disociación. Que es, si algo consiste en un peligro en el momento o es algo que en el momento se puede resolver. Ahí se genera como una disociación. Javier, y entonces siguiendo su hilo argumental, ¿el suicidio puede ser una evasión? El no querer, digamos, estar sometidos al estrés, digamos, a todos los componentes existenciales. Sí, y también es como un llamado, ¿no? Es como decir esto. Una persona que se va a suicidar en realidad no quiere morir. No quiere. No quiere morir. Solo que no sabe qué hacer con la vida. Y está diciendo, ayúdenme, porque no sé qué hacer con la vida. Entonces, en esta cuestión, por supuesto, tiene mucho que ver eso. La ansiedad, el estrés, terminan siendo como un recurso adoptado, digamos, inconscientemente, como más fácil, un camino más corto, pero que obedece a los miedos también, ¿no? Es una severa crisis existencial. Severísima, severísima. Sobre todo hoy que como pudimos ver en algunos estudios que hemos estado realizando, investigaciones, en los cursos donde he estudiado, podíamos ver también en esta cuestión social del gran avance tecnológico que nos ha unido con el mundo. Sí. Yo estoy escribiéndome aquí con una persona en México. Sí. El mensaje le llega al instante, hacemos una videollamada y nos estamos viendo en vivo. Exacto. Con kilómetros de distancia. Exacto. Pero al mismo tiempo estoy al lado suyo, conectado con una persona a miles de kilómetros y entre nosotros estamos aislados. Y se generan vínculos sin cuerpo. Porque ya se pierde todo lo que es el lenguaje corporal, la mirada. Entonces se establece como una cuestión de comunicación virtual, donde va generando también y construyendo como una subjetividad, ¿no? Una manera de ver la comunicación, donde también después se establecen otras cosas. Además de lo que ya también somos producto del deseo de otro, lo que nuestros padres quisieron que fuéramos. Quiero que sea futbolista el nene. Y de repente quería ser carpintero o pintor. El mundo es muy agresivo, digamos, y puede llevar a muchas personas, a todo lo que hemos hablado, a esta multiplicidad de soledades. El mundo le tiende la mano a esa persona ansiosa, estresada, a esa persona que elige como opción la soledad. Y en cierta medida sí. En cierta medida sí, porque tiene que ver mucho el campo social donde ese individuo está inserto, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo mayor, yo creo, y cambiar ciertos paradigmas y cuestiones culturales que se han establecido y que necesitan un cambio urgente, ¿no? Para que haya un cambio en la sociedad, una repercusión. En esto de que precisamente lo culturalmente establecido, los mandatos familiares y muchas cuestiones que socialmente nos han aislado también. Entonces, a veces sí somos empujados desde ese lugar para pensar de otra manera. Pero como somos seres biopsicosociales... Sin duda. Sentimos y actuamos y pensamos. Pienso y luego existo, dijo el filósofo, ¿no? Sin duda. Pero está reprimido el sentir. Entonces, por ejemplo, no llores porque sos hombre. No llores más, está en un lugar mejor, está en el cielo. Y no se nos permite elaborar los duelos. Javier Busquiasso, muchas gracias por la presencia. Nos quedamos pensando todos con esto de la multiplicidad de soledades. Y ha sido muy útil su presencia esta mañana. Un placer. Muchas gracias. Realmente. Nosotros damos vuelta a la página y les vamos a presentar...